Siente la tío. Siente la tío. Siente la tío. No hay problema. Señor, ¿cuándo cree usted que podría empezar a trabajar para usted? Ay, pues la verdad no lo sé. No se tomen tan en serio lo que le dije en el hotel. ¿Y el azúcar? Aquí está, señor. Yo creo que usted hace más falta aquí en la casa, Rafael. Muchas gracias. Pues creo que finalmente mi hijo tenía razón. ¿Respecto a qué? Pues que la casa está mucho más en calma sin mí desde que yo me fui. No diga eso, señor. Déjelo, déjelo ahí, Rafael. Yo lo la... Ángale, váyase por la señora. Gracias, señor. Rafael. Dígame. No oye. ¿Qué, señor? Escuche, escuche. El silencio. Con su permiso, señor. El silencio. Sería yo el que estorbaba. Francamente no entiendo por qué tiene que ser en el cuarto. 34 lugares para hablar en la maldita casa y tú quieres venir aquí a hablar al cuarto. ¿Para qué? Pues porque quiero un poco de privacidad. Privacidad, para hablar. Para eso cierras la puerta, con candado. Sí. ¿Y si sube mi papá, Irene? Bueno, mira, Mauricio, tenemos que aclarar ciertos puntos. Otra vez. Ya te he dicho que nada ha cambiado, Irene, porque... No, es que ese es el problema, Mau. Nada ha cambiado, no nos movemos. Nada. Ya estás diciendo estupideces otra vez. ¿Sabes qué? Sí, mira. Me gusta decir estupideces. ¿Sí? Mira, podré ser la persona más anticuada del mundo, si tú quieres. Sí, pero no me parece correcto. Bueno, no me importa lo que te parezca. Irene. Irene. Sí. Muchas gracias. ¿Qué pasa? Lo que tu corazón dice que tienes que hacer Tú miras mis ojos y ves en el fondo de mi alma que dice ven Aunque intentemos frenar el deseo Lo que sentimos no se puede apagar Y soy tan débil al calor de tu cuerpo En tu piel me enredé por dejarme llevar Y diga mujer, ¿qué quiere usted? Que el mundo nos separe o el amor de los dos ¿Quién puede juzgar si está bien o está mal? Que esta locura nos pueda llevar más allá La verdad es que te conocí y me gustas un buen No seas mala onda No me digas que no te has dado cuenta No, la verdad no Diana Diana, ya te quiero Te quiero mucho Mira, cuando supe lo de tu accidente me sentí bien mal Me sentí como culpable Como... Como... No sé, yo sentí que debía haber estado ahí para cuidarte Y que nada te hubiera pasado Diana, tú eres muy importante para mí Sí Sí, ya sé He tenido mis prejuicios en contra de las chavas que tienen la lana Puesto que... Pues tienen todo Y yo sentí que eran unas insensibles Pero contigo es diferente Contigo es muy diferente Tú... A pesar de que lo tienes todo De que tienes la lana De que estás en un nivel social más alto que el mío Estás en otro mundo Tú no eres así Y me haces sentir muy bien Y me siento muy bien contigo Y... Pues... Pues yo sé que a lo mejor y le he regado, ¿no? Porque... He criticado a la gente Y a lo mejor yo soy igual de prejuicioso que ellos No, no, espérame Espérame, nena No, espérame Déjame terminar Espérame, déjame terminar Por favor Yo sé que la mera hora tus jefes Son los primeros que van a pegar gritos Pero... No me importa Y más el mendigo de tu hermano va a venir Y luego, luego es el primerito A mí la que me importa eres tú No me importa nada más Y yo quiero estar contigo Nada más contigo Y con nadie más Y siempre voy a estar contigo Por favor Diana, si tú quisieras Si tú sientes lo mismo que yo Si también a ti te gustan Mis ojos Como a mí los tuyos Tu boca No, Diana Diana, espérame No, no quiero No, no quiero ¡Lágrate! 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 ¡Ya! ¡Vete! 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 ¿Sabes qué? Ya estoy harta Harta de ti Viene, tranquila No, no, tranquila Te he escuchado Muchas estupideces No te aguanto Ni una más Oye, ¿qué te pasa, idiota? Oye, ¿qué te pasa, idiota? ¿Por qué le llamas a Chimono? No me empujes Oigan, ya Tú... ¡Ya! Ya 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 Oigan, ya, párenle ¿Qué les pasa? ¡Ya! ¿Qué te pasa? ¡Órale! ¡Ya, Mauricio! ¡Déjalo más! ¡Por favor! ¡Mauicio! ¡Ya! ¡Ah! ¡No vas a ti! ¡Saldía! ¡Saldía, pobre! ¡Saldía! ¡Saldía! ¡Eugenio! ¡Apúrate, por favor! ¿Qué te pasa? ¡Latidosa! ¡Ya, Mauricio! ¡Eugenio! ¡Eugenio! ¿Qué pasa? ¡Hijos! ¿Qué? Hijo, ¿qué pasó? No, tú no te metas así ¡No me pasas! ¿Qué pasó, Mauricio? Ni siquiera vives aquí ¡Lárgate con tu malta! ¡No, Mauricio! ¡Eugenio es apto, Mauricio! ¿Qué pasó? ¡Hijo, por favor! ¿Qué pasa? ¡No! 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 ¡Ya no se peguen por el amor de Dios! ¡Ah! ¡Cálmense! ¡Mate, Eugenio! ¡Ah! ¡Cálmate! ¡Ven a favor! ¡Ya, Mauricio! ¡Tranquilo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cálmate, Eugenio! ¡Estúpido! ¡Ya no se peguen! ¡Ya! ¡Imbécil! ¡Cállate! ¡Sube con tu hermana, por favor! ¡Ya! ¡Ya, hijo! ¡Por favor, ayúdame! ¿Estás bien? ¡Mierda! ¿Qué pasa? ¡Vamos a tu casa! ¡Nada, señor! ¡No se peguen! ¡Llévan a su casa, por favor! ¡Llévan a su casa! ¡Mauricio, por favor! ¡Cálmate, Mauricio! ¡Mauricio! ¡Estás loco! ¡Cálmate, Mauricio! ¡Basta ya! ¡Ya, Mauricio, basta! ¡Cálmate, hijo! ¡Por favor, cálmate, Mauricio! ¡Ven acá, Mauricio! ¡Cálmate! ¡O te vuelvo a dar, eh! ¡Te doy otra! ¡Cálmate, ya! ¡Diana, deja! ¡Ya, otra! ¡Papá! ¡Diana no quiere hablar conmigo! ¡Está enloquecida, necesita a su papá! ¡Ya no, Pelén, ya cálmense! ¡Ojalá tuviera un papá! ¡Vas! ¿Qué, ya estás tranquilo, hijotita? ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Fabroso! ¡No! ¡Mauricio! ¡Ya! 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 ¡Diana! 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 ¡Papá! ¡Ya voy, mi amor! ¡Ya voy! ¡Tranquila, ya! ¡Papá! ¡Ya, mi amor! ¡Ya, calma! ¿Por qué no subías? ¡Ya! ¡Cállate, mi amor! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Mamor, no tiene la culpa de nada! ¡Yo! ¡Yo es mis cosas! ¡Mamor, mi amor! ¿De qué estás hablando, mi amor? ¡Cálmate! ¿Qué me quiso hacer daño, papá? ¡Cállate! ¡Ay, mi amor! ¡No voy a poder mover la mano! ¡No voy a poder mover la cintura! ¡Ya! ¡La cadera me duele! ¡Maurita, ya! ¡Todo me duele, mamá! ¡Ya, ya, ya! ¡Cállate, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, mamá, ya! ¡Papá! ¡Voy! ¡Voy! ¡Hola! ¡Ah, eres tú! ¡Ay, sí! ¡Ay, Jesús! ¿Qué te hizo? ¡Ay, Jesús! ¡No, no! ¡Es de Jesús! ¡Jesús el efectivo, hombre! ¡Ay, qué mensaje! Es que vengo muerta. ¿Por qué? Como si me hubieran mandado a cubrir un incendio. ¿Y a dónde te mandaron? ¡Ay, a cubrir un incendio! ¡Ay, no se apayas! ¡No me estoy ocurriendo! ¡No, en serio! Vine... Vine en cuanto escuché tu mensaje. A ver, cuéntamelo todo. ¿Qué pasó? ¿Qué? Al rato. ¿Por qué al rato? Porque no quiero contarlo cuatro veces. ¿Cómo que cuatro veces? Oye, sé que se está buenísimo. Cuatro veces. ¡Deja ahí! ¡Au! ¡Hola! ¡Ay! ¡Venga, venga! La función está a punto de empezar. ¡Rácatacatán! ¿La qué va a empezar? La función. ¡Ah, función! ¡Oh, ya verá, ya verá! A ver, yo voy a tener esa rueda. ¿Cómo está, don Omar? ¿Me siento? Sí, siéntese, por favor. Espérame mi besito. Claro, ¿cómo estás? ¿Tiene un pedacito de queso? Sí. ¿Cómo no? Yo les ayudo a picar los que quieran. No, pero ya está bien chiquito, ¿no? No, 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 mijita. Aquí en unos pedacitos. ¿Estás feliz? Dios mío, ¿qué pasó aquí? ¿Qué cosa? Santiago, ¿qué haces aquí? Te estoy esperando para explicarte todo esto. ¿Pero qué pasó aquí? Ahorita te explico. ¿Y Diana, dónde está? Ven, siéntate. Diana está dormida. El doctor le mandó un calmante. ¿Por qué le dio un calmante? Por favor, siéntate. Isabel, ahorita te explico. No grites. Mira, yo estaba con Dianita, terminé de darle su terapia y estábamos muy contentos, muy tranquilos. Bajé a hacerme un café y Ramón se quedó con ella ahí arriba. Y de pronto empecé a escuchar unos gritos y sombrerazos terribles. Salí corriendo y cuando llegué aquí, Eugenio rodaba por la escalera. No sé si Mauricio lo aventó. Mauricio me gritó que me largara de la casa, que ya no, esta ya no era mi casa. Le tuve que dar una bofetada. Entonces, se me vino encima a Mauricio. Cuando le pegué, se agarraron a golpes Eugenio y Mauricio. Ramón se metió. Yo quise ayudar a Diana. Bueno, un horror. Tuve que separarlos aquí. Despaché a Ramón y a Irene y subí para tratar de ayudar a Diana. Cuando subí, pues estos dos se volvieron a agarrar. Mira nada más cómo quedó todo. Sí, ya vi cómo quedó. Mauricio se puso a romper todo lo que encontró como loco. Perdió la cabeza. Por fin ya bajé y pude controlarlos. Pero la verdad es que fue terrible. Diana se puso histérica, lloraba, decía que le dolía su mano, la cadera. En realidad le dolía todo esto que está pasando, Isabel. Yo pensé que las cosas se iban a tranquilizar en mi ausencia, pero creo que ha sido peor. ¿Estás pensando en volver? No. Estoy pensando en nuestros hijos. ¿A poco ya la abriste? ¿De qué no vamos a esperar a los demás? Ay, Elena, ¿no te acuerdas que Santiago nos dijo que el vino tiene que respirar, oxigenarse? Ay, perdóneme la vida, pues. ¿Y verás contigo? A ver, cuéntenos, don Omar. Cuéntenos, cuéntenos, cuéntenos lo que me estaba platicando. Ay, Elenita, ¿ya te conté que fui extra de cine? Sí. Ay, ¿a poco? Trabajé en una película que se llamó Viento Negro. ¿Del David Reynoso? ¿No era una donde salía usted de capataz? Sí. Y que David Reynoso se perdía, o su hijo se perdía, y entonces usted lo iba a buscar, ¿sí? ¿Con las torchas? Ajá. Ay, Elenita, ¿a poco viste esa película? ¿Y cómo me reconociste? Ay, don Omar, pues sí está igualito. Nada más un poquito más canoso. No, y mucho más guapo. ¿Cómo? Ay, gracias. Gracias, amiga madre. Y fíjate que en esa película los ingenieros y los ferrocarrileros fueron unos verdaderos héroes. Imagínense nada más partir el desierto del altar en Sonora a la mitad para atender las vienas en tren. No, voy yo. No, no, yo voy yo. No, yo voy yo voy. Es maravilloso eso porque salió unas tormentas tremendísimas de arena y entonces por eso se llama Viento Negro. Señor M. Ay, Julio. Bienvenido sea. Julio, qué padre que llegaste. Sabía que no vinieras a fallar. Señor M. Hay cosas ricas. Siéntese, siéntese. No te voy a fallar porque yo desconfío de las leonas jóvenes. Oye, ¿cómo? ¿Y cómo va la causa del matriarcado? Muy bien, señor. Estamos instituyéndola. ¿Instituyendo la causa? No, hombre, el matriarcado lo han instituido desde hace años, nomás quizás en tarugas. ¿Y a qué se debe el mitin? Ah, pues en cuanto llegue el cuarto invitado, lo sabrán. ¿Y qué tal si no llega? ¿Y qué tal si sí llega? Santiago, yo estoy consciente del error que cometí. Y no te estoy pidiendo que me perdones. Pero nuestros hijos están sufriendo mucho más de lo que pensábamos. Soluciones. ¿Qué propones? Pues que vivamos una vida normal otra vez. ¿Una vida normal? ¿Qué, no teníamos una vida normal? ¿No teníamos un hogar normal? Nosotros éramos muy felices en nuestra normalidad hasta que se derrumbó toda esa mentira. ¿A qué normalidad te refieres, Isabel? Quiero que conciliemos. ¿Que conciliemos qué, Isabel? ¿Después de todo lo que hiciste? ¿Eh? ¿Después de todo lo que pisoteaste? ¿Quieres que conciliemos? Por favor, Isabel. No te estoy pidiendo que me perdones, ¿sí? No grites. Nos van a oír. No te estoy pidiendo que te olvides de lo que pasó ni que me perdones. Santiago, estoy tratando de encontrar una manera de... de darles una vida armoniosa a nuestros hijos. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Cómo te atreves? Lo que tú y yo sentimos ya no importa, Santiago. Claro, ya no importa. Me importa lo que sientan ellos. Mira, no podemos ser tan egoístas para pensar nada más en nosotros. ¿En nosotros? ¿Cuándo pensaste tú en nosotros, Isabel? Mira, no te quiero faltar al respeto, pero todo este discursito te lo debiste haber planteado antes. Antes de enamorarte de ese mequetrefe, carajo. ¿No te pareció demasiado egoísta entonces? ¿No te pareció egoísta entonces, verdad? Te vuelvo a repetir que estoy consciente del terrible error que cometí. Pero ya no puedo hacer nada para solucionarlo, Santiago. Ya no puedo hacer nada. Lo único que puedo hacer, que estoy dispuesta a hacer, es un esfuerzo. Un esfuerzo para... para tragarme mi orgullo y para... para darles a estos niños un hogar tranquilo. ¿No puedes hacer ese esfuerzo tú? Yo por ellos hago todo el esfuerzo del mundo. Precisamente por ellos es que no quiero que sigamos alimentando esta mentira. Esto es una farsa, Isabel. El respeto que queremos de nuestros hijos, el respeto que queremos entre ellos se gana. Y se gana con honestidad. Ya baja la voz, por favor. Sí, claro. Cuando te conviene, baja la voz, ¿no? Ahora que todos se callen, que todos oculten. Mira, Isabel, si queremos ser honestos, tenemos que preguntarnos en el fondo de nosotros mismos qué pasó. ¿Qué fue lo que pasó, Isabel? Eso ya no tiene caso, Santiago. Lo que importa es... qué va a pasar. La única forma de bajar la panza y de que no se le chorrena a uno las lonjas como orilla de pizza es pegarle a los abominables abdominales, ¿sí? ¿Me entiende? Hay que hacer mínimo tres series de 50 repeticiones o, bueno, de perdida, tres series de 30. Oiga, señor Efe, ¿no le importaría repetirme sobre las repeticiones? ¿Sabe usted que soy medio sordo de la derecha? Ay, izquierdista. Lo que pasa es que la voz de la conciencia le gritó muy fuerte del lado derecho. No, no, señor Efe, fue el pito de la máquina. ¿No quieren más, Vinito? Vinito. No, no, yo ya no, muchísimas horas. No, si no, luego, la noche no puedo dormir por las agruras, me quemo, me quemo. Ay, no puede ser. Bueno, uno cuidando las calorías y el otro con las agruras y no sé qué. A ver, ¿con qué no sale el tercer caballero? Bueno. Bueno, se aparece. ¿Qué pasó? ¿Aló? No contestan. Ay, ya. No, no contestan. Ya ve cómo la impuntualidad no es exclusiva de las mujeres. Este, como decía mi tío Polito. ¿Cómo decía mi tío Polito? Cada vez que tengas una cita con una mujer, que espere ella. Ah, qué tío Polito y qué tío ocho cuartos. Ese es un consejo 100% Julio N. Ah, sí. Bueno, yo le echo la culpa a mi tío Polito porque si no me odian más de lo que me odian. Claro. Bueno, y si no llega este compañero, pues, ¿por qué no nos das la noticia? Ay, no, esperemos otro ratito, ¿no? Igual ya viene en camino. Sí. ¿Tú todavía crees en Santa Cruz? Ay, ya, Elina. Ay, ¿sale? Ok. Ya entendí que no piensas ceder en nada. Pero dime una cosa, Santiago. En esta decisión tuya, ¿tiene algo que ver una muchachita Gabriela? ¿Cómo se llama? ¿Gabriela qué? ¿Qué? Los vi. Aquí afuera. Subiéndose al coche. Yo los vi. ¿Y? ¿Cómo y? Sí, y. Su teléfono estaba en mi estudio. Hablía su casa y tú estabas ahí con ella. ¡Ah! Me estás espiando. No. ¿No? ¿Estás haciendo tiempo para encontrar una excusa o qué? Ay, no, Isabel. Yo no necesito buscar ninguna excusa contigo hace tiempo que no tengo que darte cuenta de mis actos. ¿Eh? ¿Eh? Ajá. Pues, qué raro, porque yo creo que eres su amigo, ¿no? Sí. Sí, la periodista que me ataca. Te repito, ¿y que tú no eras amiga de tu amante? ¿Eh? Qué lindos. Ah, pues sí. Con razón habla también de mí en la radio. Mira, Isabel, no sé lo que tu propio sentimiento de culpa te haya llevado a pensar, pero si estás insinuando que yo tengo algo que ver con esa niña, estás muy equivocada. No, no estoy insinuando y no estoy equivocada. Me encontré su teléfono en mi agenda. Ay, ya, Isabel, por favor. Por favor, ¿qué estabas haciendo en su casa? Ya deja de manejar las cosas como si el culpable de esta separación y de todo lo que están sufriendo nuestros hijos fuera yo. Como si el traidor en esta casa fuera yo. ¡Ya basta! Nos vamos a divorciar, Isabel. En cuanto tenga un lugar donde vivir, le preguntaremos a Diana y a Mauricio con quién quieren irse. Bueno, a Mauricio sería una necedad preguntarle con quién quiere estar. Lo único que te pido es que Eugenio no salga de esta casa, por favor. ¿Y qué va a pasar con todo lo demás? ¿Qué demás? ¿Cómo qué demás? Con la casa, con el dinero, con las cosas. Ay, Isabel, esta casa es tuya con todo lo que tiene. Yo me llevaré, no sé, algunos recuerdos de mi familia. Creo que ahora sí la casa de Valle tendremos que venderla. ¿Y la agencia? Te puedes quedar con tu parte si quieres. No, te la vendo. O consíguete un accionista siempre y cuando no sea tu amor. ¿Y ya tienes abogado? No. Bueno. Si no te molesta, me gustaría poder hablar ahora yo con mis hijos. A ver, don Julio, sirva usted a los comensales, por favor. Pues bien, ¿están listos? Sí, sí, sí. Ahí les va. Primera escena. Sala de espera del gran jefe. No haga ruido, por favor. A ver, a ver. Gabriela Muñoz, muy formal, muy seriecita, como ella se caracteriza. Ajá. Esperando. Ajá. Y esperando y esperando, porque pasaron diez, quince, veinte minutos. Órale. Y entonces ella se pone a elucubrar lo que le va a decir al jefe. Claro, claro. Licenciado, mucho gusto, usted no me conoce. Bla, bla, bla. Ajá. Cuando menos se da cuenta, ya está haciendo gesticulaciones y hablando en voz baja. Y entonces la secretaria se da cuenta y la admira, con una mirada de desconfianza. Pues sí. Gabriela le sonríe, le pone su mejor sonrisa. Y de repente, ring, suena el teléfono. Finalmente es la llamada esperada. Señorita Muñoz, puede usted pasar. Y entonces no se mueva. ¿A dónde va? Ya en la oficina del Big Cheese, aparece Gabriela. No, ya, ya. Espérense. Gabriela entra. Y se le olvida todo lo que había planeado. Es una babosa, te digo. Entonces se pone a improvisar. Bueno, él estaba de espalda, su asiento estaba así. Entonces yo le dije, licenciado, tengo un programa de radio que se llama Las Mujeres que Soy. Y el rating, y él me corta, porque me dice, señorita Muñoz, no tengo tiempo, voy tarde para una comida. Y yo, por favor, vaya al gran. Te dije, nada más te iba a dar cinco minutos. Pues me dio como veinte, así que cállate y escucha. ¿Qué le dijiste, pues? Continúo. Gabriela le dice. Licenciado, tengo un problema que me atañe no nada más a mí, sino al prestigio de la emisora. Muy bien. Mi jefe, Jesús Islas, insiste en tener relaciones que van más allá de las laborales conmigo. Y no solo eso, sino que amenaza con sacar mi programa del aire indefinidamente. Lo cual sería maravilloso para el sufrido público masculino de esta ciudad. Ay, Julio, no seas el chistoso. Cállese, señor M, qué barbaridad. ¿Y entonces qué te dijo? Él se pone serio, se pone misterioso. Sí. Y me pregunta, ¿cuántos años tienes, Gabriela Muñoz? Y yo digo, bueno, carajo, dale. Ay, perdón, Don Omar, pero es que todo el mundo me pregunta la misma babosada. Sí, sí, cierto. Claro que no le dije eso. Le dije, pues, los años que tenía y le contesté todo un interrogatorio. No me digas. Sí, pero la cosa no paró ahí. Él me dijo, señorita Muñoz, lo que usted me cuenta sucede a menudo. Pero también sucede que las mujeres vienen con ese pretexto para quitar a los jefes de sus puestos y quedarse con ellos. ¿Cómo sé yo que lo que usted me dice es cierto? ¿Cómo sé que las intenciones de su jefe son las que usted dice? Y pues yo no sabía qué decirle. Y lo único que me quedó fue mirarlo fijamente a los ojos y poner una sonrisa y decirle... Licenciado Prieto, míreme a la cara. ¿Usted cree que yo tengo cara de mujer fatal? ¡Eso! ¿Usted cree que yo podría quitarle la chamba a alguien para quedarme con su puesto? Claro que no. Y entonces, él me dijo que creía en lo que yo decía, que vería personalmente acerca de mi problema y que mi programa seguiría al aire. ¡Ay, fin del capítulo! ¡Eso es todo! ¡Qué bárbaro! Me sorprendes con ese talento. Oye, pero qué valiente es, ¿verdad? ¡No! ¡Qué descarada! Utilizó todas sus argucias femeninas para fregar al género masculino. Y ustedes también usan sus argucias, pero no tan graciosamente, ¿verdad? Y de todas maneras nos friegan. Estoy muy orgullosa de esto. Yo soy feliz. Dile a tu papá que le doy las gracias por conseguirme. Tengo que llegar a contarle. Y ya me voy porque ya es muy tarde y mañana me tengo que levantar temprano. ¿No le dices, eh? Sí, claro que sí. Ay, se va con el tanto. La pasamos rico, ¿verdad? Gabita, Gabita, a mí me perdonas, pero yo también me voy a... A ver, ¿le ayudo? No, te molesta, mira. Me voy a ir porque ya con el viñito tinto me dio muchos sueños. Pues ojalá que sus sueños sean muy lindos. Gracias. Yo la acompaño. Te felicito nuevamente. Sí, yo la acompaño. Acompáñalo, acompáñalo. Así no se me vaya a perder. Don Omar, descansen. Gracias, Don Omar. No se voy a perder en el pase. Julio, un pajarito me dijo que una botella de vino que se abre y no se bebe, se hace vinagre. Así que bebamos, camarada. A mí no debía importarme todo lo que te pasa, pero extrañamente me caes bien. Así que te voy a hacer una reflexión. Ese enorme amor que dices sentir por Santiago, se te puede volver vinagre antes del primer trago. ¿Cómo lo sé? Si no lo pruebo. No, no lo digas ni de broma. Yo sé que tú sentiste que se podía abrir una luz cuando el baboso de Ernesto hizo el comentario de que podía quedar libre. Pero te quiero decir que no tres días, tres años, que estuvieras separado no sirven. No te hagas muchas ilusiones. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Julio, yo estoy enamorada de él. De veras estoy enamorada de él. Pues desenamórate, pero ya. No te arriesgues a que te den un trancazo, que es el peor trancazo de tu vida. No te estoy menospreciando. Mira. Te voy a decir una cosa que no te voy a decir que tú eres una niña maravillosa, eres una niña sensible, que tiene luz. Pero tú no tienes lo que necesita un hombre con la edad y con el carácter de Santiago. Y Santiago no puede darte lo que una chavita de tu edad necesita. Bueno, yo sé que no soy precisamente el más adecuado para hablarte de una relación feliz, pero sí sé una cosa que te tienes que meter en esa cabezota. ¿Qué? No van a encontrar nada. Nada más que diversión en la cama. No pueden compartir otra cosa. No es cierto, Julio. No es cierto. Mira. Aunque tú hagas un esfuerzo por conocer de quesos y de vinos, aunque Santiago se ponga un par de patines, va a ser ridícula una discoteca. Aunque no te duermas en la ópera, no tienen nada que disfrutar y nada que compartir. Olvídalo. O van a salir raspados los dos. O van a salir ¿Qué te animan mi madre?